¡Bienvenidos una semana más a la newsletter de Qondos! En esta semana del 20 de septiembre de 2023 vamos a ver increíbles noticias como toda la semana sobre SEO, sector de los webmasters, inteligencia artificial, redes sociales, marketing digital y mucho más. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! La primera y más importante noticia para el sector SEO en esta semana es sobre la nueva actualización de Google. Y es que Google está desplegando una nueva Helpful Content Update, un cambio de algoritmo destinado a perseguir la calidad en el contenido. Para ello hemos desarrollado un post en el que explicamos todas las novedades que ya sabemos, pero Google está diciendo que todavía va a desplegar esta Helpful Content Update durante las próximas dos semanas. Por lo tanto todavía faltan novedades por aparecer. De momento podemos ver que Google ha cambiado un poquillo las normas y dice que la inteligencia artificial también puede ser el autor de un post. Es decir, no va a perseguir que un post sea escrito solo por personas para que este post sea contenido de utilidad. También habla sobre el tema de dejar tus subdominios o tu dominio para contenido de terceros. O también hace mención sobre cambiar las fechas del contenido. Dice que va a perseguir esos cambios de fechas sin hacer una actualización real del contenido. O también, por ejemplo, que se me olvidaba el tema de utilizar el autor o utilizar la revisión por un experto cuando hablas de un tema en el que a lo mejor no eres el único que puede decir algo sobre ello. Muy interesante. Os recomiendo que leáis el post en cuondos.com. Amazon está presentando nuevas características de búsqueda en su plataforma con el posible objetivo de rivalizar con Google. ¿A qué se debe este titular tan salseoso? Pues básicamente a una de las funciones. Y es que ahora Amazon va a permitir buscar con una imagen dentro del buscador de Amazon. Cosa que hasta ahora solo permitía Google. Vas a poder coger una imagen hecha con tu móvil o en cualquier red social sobre un artículo que estés viendo y buscar en Amazon a ver si ese artículo se está vendiendo en la plataforma. También ha incluido mejoras de realidad aumentada y búsqueda multimodal. Es decir, que vas a poder añadir palabras y textos distintos para intentar buscar coincidencias entre productos. Veamos a ver qué tal lo desplegarán en los próximos días. Si no, puede ser que ya lo estés viendo. Me imagino que irán desplegándolo poco a poco. Una noticia triste llega a nosotros para todos aquellos que se dedican a hacer SEO en nichos que tienen que ver con los tutoriales. Y es que hasta hace poco podíamos utilizar el esquema de HowTo para añadir los pasos que necesitaba un tutorial. Y esto fácilmente generaba un feature snippet en Google de la manera en la que te quedas en la posición cero con esos pasos para ese tutorial. Google ha anunciado que ha retirado completamente esta funcionalidad o este tipo de feature snippet derivado del HowTo de las versiones, tanto móvil como ordenador del buscador. Es decir, que los ha retirado completamente. Un día triste para la gente que hacemos nichos de tutoriales. Segunda noticia de la semana en la que tiene que ver Amazon. Y es que presenta unas nuevas funciones de inteligencia artificial para los vendedores de la plataforma. ¿Qué van a poder hacer? Van a poder subir muchos artículos y con inteligencia artificial generar los títulos o las descripciones o los listados de características de estos productos. De tal forma podremos ahorrar mucho tiempo. Podrás ahorrar mucho tiempo si eres vendedor en Amazon. Siguiendo con las noticias de inteligencia artificial pero tangente a las de redes sociales, llega una noticia que afecta a TikTok y a la inteligencia artificial. Y es que la plataforma TikTok está añadiendo una etiqueta de generado con inteligencia artificial aquellos contenidos que estén claramente generados por inteligencia artificial. También ha añadido en sus guidelines unas recomendaciones de que si subes contenido que está no solamente en la inteligencia artificial sin ayuda o apoya ese contenido. Sino que está completamente generado o que las imágenes que tú ves allí realmente no son originales. Sino que están generadas por una inteligencia artificial que debieras tú mismo de marcar el contenido con una etiqueta que dice generado por inteligencia artificial. El objetivo de esta medida es luchar contra el fraude, evitar problemas, evitar posibles complicaciones a futuro del uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Aunque bueno, también podríamos pensar que si hacemos contenido automatizado con inteligencia artificial, esta etiqueta nos pudiera perjudicar a la hora de posicionarnos o conseguir visitas y likes en la plataforma. ¿Tú qué opinas? Durante una reciente conversación entre Elon Musk y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, salió a colación que Elon Musk pretende convertir a Twitter en una plataforma de pago. La excusa o el motivo es que es la única, según Elon Musk, es la única forma que se le ocurre para combatir extensas cantidades de bots. Lo que dice, lo que viene a decir es que cuando queremos comprar bots de Twitter, que hay muchísimos, lo que te cuesta por interacción o por acción que le mandas a hacer al bot son centavos. Son unas cantidades muy pequeñas. Y él dice que si incluyendo un pequeñísimo pago de pocos dólares a cada usuario, que la gente lo pagaría y que así evitaría que estos bots funcionaran. Porque aumentaría muchísimo el coste de los bots y también el coste de hacer cada bot. Porque cada vez que lo pillaran tendrían que buscar un nuevo método de pago efectivo. ¿Excusas o motivos? ¿Tú qué crees? Ojo, 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 porque el gigante tecnológico Google está subiendo los precios de sus anuncios en Google Ads a la chita callando. Y es que no se lo había dicho a nadie, pero el coste de los anuncios para los anunciantes ha subido entre un 5 y un 10% sin haber avisado de estas subidas. Esto se ha salido a la luz gracias al juicio antimonopolio que está teniendo en Estados Unidos. Y es que una de las personas que están juzgando, que están analizando, están llevando a juicio para preguntarles, ha reconocido que han subido los precios de los anuncios manipulando las subastas sin presentárselo a los usuarios. Ahora bien, esto no significa que vaya a considerarse ilegal. Es posible que lo puedan justificar con una subida de la inflación, una subida de los costes, una subida de los objetivos o vete tú a saber el qué. De todas formas, esto juega en contra del juicio, del polémico juicio que está teniendo Google. ¿Tú qué opinas? En la anterior noticia te explicábamos que Google había sacado a la luz que había subido los costes de su publicidad a los anunciantes. Y esto había salido en un juicio antimonopolio. Puede ser que no sepas nada de este juicio antimonopolio. Por lo tanto, hemos buscado información acerca de qué consecuencias o qué eventualidades están sucediendo respecto a este juicio antimonopolio de Google y hemos hecho un extenso post en el que estamos explicando qué son estos puntos, por qué se les juzga, qué puede salir a cuenta de todo este juicio y un poco explicando los ejemplos, todo lo que se está diciendo y tal. Si te interesa, si quieres saber un poco de qué va todo esto, te recomiendo que leas este post en cuondos.com. Y como siempre, todas las semanas te traemos algún tutorial que puedas utilizar para tu día a día como webmaster. En esta ocasión no lo hemos publicado en el blog de Cuondos, sino que enlazamos a un artículo que ha sido publicado por David Cuesta, un servidor, en su blog davidcuesta.es. Podéis verlo entrando a su página web. Consiste en un tutorial de cómo escribir un post haciendo contenido útil y utilizando el SEO en cada una de las partes de desarrollo del blog. Es una charla que yo mismo di el sábado pasado en la WordCamp Pontevedra 2023. Tenéis aquí el vídeo para poder verlo y también lo subiré en mi canal personal, David Cuesta, lo podéis buscar. Es un extenso artículo del tamaño de un ebook en el cual vas a poder ver todos los puntos que tienes que seguir para poder posicionar un artículo, una pieza de contenido web en una URL. Si te interesa, no te lo pierdas en davidcuesta.es, pero eso sí, apúntate antes a cuondos.com, este magnífico boletín en formato newsletter. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!